¡Uuuuuuuuuuuu! ¡Wewewepezkin! Estamos aquí de vuelta en mi canal para un nuevo video noticias. Tenía ganas de volver a subir unas noticias aquí aparte de las que subo en Twitter. ¡Ehem! Recordatorio. Bueno, antes de empezar, quería hacer un pequeño apunte sobre las batas del shonen. Sí, sé que me estoy tomando mi tiempo, pero no tengo mucho tiempo. Sí, es un juego de palabras, ¿no? Bueno, no es un juego de palabras realmente. Ya me entendéis, la cosa es que no os preocupéis, no tardaréis mucho, solo me queda acabar de mi parte cuatro cosillas de edición, nada, es para pulirlo un poquito, y de esto solo me quedará esperar, cuando una vez acabe estos cuatro detallitos de edición, pasarle a mi colaborador para que me haga lo que es el archivo de música de fondo, y cuando lo reciba, juntarlo, calibrar el audio y subir. Así que no creo que tarde mucho. Vale, dicho esto, ahora sí, empecemos con la videonoticia. En esta ocasión, la noticia tratará sobre el manga de Kyokasho Ninai, de Kazuto Okada, que recibirá una adaptación a película de imagen real en dos partes distintas. Ryoyama Baba y Ayaka Morikawa, exmiembros de AKB48, grupo musical, protagonizarán el proyecto como Arihiko Tairaku y Aya Shirakawa, respectivamente. Junto a ellos estarán también en el reparto En la segunda película también Participará Tomohisa Yuge Shota Sasaki Se encargará de la dirección de las películas A la misma vez que escribiendo los guiones Junto a Tomonori Sasaki Edogawa Sullivan Interpretará el tema musical principal Las películas podrán verse En unas proyecciones limitadas En Shibuya y Osaka El Shibuya Humax de Tokio Proyectará las películas del 18 al 23 de junio Pudiéndose ver la primera de las películas Los días 18, 20 y 22 de junio Mientras que la segunda se proyectará los días 19, 21 y 23 de junio El cine noviao X de Osaka Proyectará ambos films a diario del 9 al 15 de julio Okada publicó Kyokasho Ninai en las páginas de la Young Champion de Akita Shoten De 1995 a 2002 Habiéndose adaptado a una película en 1995 A una oa en 1998 Y a una serie surcoreana de imagen real en 2007 Bueno, pez queñines Y hasta aquí esta video noticia Espero que os haya gustado Si es así pues ya sabéis Le dais a like, a favoritos Suscribiros si no estáis Suscritos Compartidlo con todos vuestros amigotes Comentar en la caja de comentarios Que os ha parecido Y nada Nos vemos en el próximo video Adiós Adiós